El Perú es medio de una rosa, solo dura un punto En el Perú es medio de una rosa, solo dura un poquito nuestro amor no es para siempre no hay para mí no hay que hacerlo y 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 muchísimas gracias señoras y señores ahí está la participación de los niños que también el día de hoy están activos por supuesto con su número artístico vamos a por entonces el siguiente número ya el baile hayacuchano bueno entonces invitamos a todo y 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 Música Música Ayacuchana bonita, ay guamatina preciosa, el guapazúa está admirando, su fino baile cadencia y estampa, el fino baile cadencia y estampa. Música 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!